A continuación, escucharemos atentamente las palabras del señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, Diputado Ernesto Alfredo Castro Aldana. Señores Diputados de la Honorable Asamblea Legislativa, Señora Ministra de Economía, María Luisa Jallén Brevet, Amigas y amigos de la prensa, youtuber y creadores de contenido, pueblo salvadoreño, definitivamente El Salvador ya no es el mismo. Esta frase, aunque se dice muy fácil, encierra un profundo significado. No hace mucho tiempo nuestro país era referente de todos los indicadores negativos, sin ninguna duda. El principal, el más duro, era el que todos conocemos, el de la violencia. El Salvador fue uno de los países más violentos del mundo. La falta de control que tenía el Estado sobre el territorio y sobre la seguridad hace algunos años, nos proyectaba como un Estado fallido. Por más que los responsables directos e indirectos de los años trágicos que vivimos, ahora digan que mejor no hablemos del pasado, nadie podrá ocultar cómo todos nosotros encontramos nuestro país. Gracias a Dios, el pueblo tomó una decisión y le dio un ruido al rumbo que nosotros llevábamos como nación, para sacar adelante El Salvador de ese hoyo, de ese barranco en el que estábamos, y empezar a caminar hacia un mejor futuro. Por eso, en días como hoy, cuando recibimos como nueva asamblea legislativa de esta iniciativa para el establecimiento del acuerdo con la compañía Google y el gobierno de El Salvador, es en días como hoy, cuando la historia, los hechos, le confirman al pueblo salvadoreño que estamos avanzando por la vía correcta. Y también, de una manera correcta, con la llegada de Google al país, como parte del acuerdo, esta compañía apoyará los esfuerzos de modernización del país en tres áreas estratégicas, como bien lo mencionó la ministra de Economía, Gobierno Digital, Salud y Educación. Además, el acuerdo abre las puertas para que nuestro país use infraestructura tecnológica e inteligencia artificial en áreas como el tráfico, la seguridad y la mejora de espacios públicos. Google no solo invertirá en El Salvador, sino que traerá nuevas tecnologías para nuestro país. Colaborará en la mejora de los servicios públicos y, por ende, en la generación de empleo y el crecimiento de nuestra economía. Sin lugar a dudas, hoy es un gran día para la historia de nuestro querido El Salvador. Hace unos, apenas unos años, es impensable que una empresa de este nivel ni siquiera se fijara en este país, en El Salvador, para venir a invertir. Todos ustedes muy bien lo saben, o venirse a instalar a este país. Cuando hubo una empresa en el extranjero, estoy seguro que la ministra de Economía, cuando llegó en el 2019, fue lo primero que vio, cuando la inversión extranjera ponían en el buscador Google, interesados en invertir, ponían en el buscador Google la palabra El Salvador para venir a invertir acá, las noticias que les salieron, 30 asesinatos, extorsiones, violaciones. Hasta ahí llegaba el intento de invertir en nuestro país. Esas cosas son las que han cambiado. Este país tiene muchísimas necesidades todavía. Y el poco y el tiempo que perdieron los gobiernos anteriores, nosotros no lo vamos a perder. Damos por recibir a esta iniciativa del presidente Nayib Bukele, de parte de la ministra de Economía, damos las gracias por el gran trabajo que se ha hecho. Ver ahora nuestro país en otro nivel. Vamos a pasarle inmediatamente ahora al pleno legislativo, y vamos a ver si ahora mismo también vamos a aprobar este acuerdo, porque tiempo no tenemos para estar platicando. Así que, primeramente Dios, ahora en la tarde lo vamos a pasar, junto con la comisión tal y respectiva que me acompaña, de diputados, y espero que los 84 diputados apoyen esta iniciativa, que son iniciativas de país para salir adelante. Así que, muchísimas gracias, pueblo salvadoreño. Muchas gracias, presidente. De esta manera culminamos y se recibe la presentación del marco legal para ejecutar el acuerdo con Google en El Salvador. Les pedimos al señor presidente de la Asamblea Legislativa, a la ministra de Economía, y también a la comisión de Economía, que nos ha acompañado.